Hola, Jonathan. A ver, ¿qué hiciste, Jonathan? ¡Boliche! ¿Un qué? ¡Boliche! A ver, ¿cómo funciona? ¡Guau! ¡Guau, chusa! No, fue chusa este. ¿Mmm? ¿Cómo lo hiciste? Porque puse doble pared con madera. ¡Guau! ¡Qué inteligente! ¿Eh? Acá es de mi básquetbol. A ver. Digo... Tira. ¡La pelota se fue! ¡Esperen! Voy a sacarlas. Sigue grabando, papá. ¿Y dónde lo voy a hacer, yo? Sí, a ver, qué padre cuarto. Recámara de Jonathan. Le va a las águilas. Sí, es bueno que tengo una lámpara acá. A ver, miren todo lo de las águilas. ¡Ah! 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 ¡Ah!